No hay zonas seguras en la franja de Gaza, esto es lo que manifestaron y denunciaron las autoridades de Naciones Unidas, puntualmente una situación que se profundizó en estos últimos días, o mejor dicho a comienzos de esta semana, tras la decisión del ejército israelí y la orden que emitió para evacuar el centro de la franja de Gaza, específicamente la ciudad de Deir al-Balá. Y hoy la ONU aseguró que un vehículo del Programa Mundial de Alimentos, claramente identificado, así lo mencionan en un comunicado, y que formaba parte de un convoy coordinado plenamente con las autoridades israelíes, recibido en la franja de Gaza, bueno, recibió una decena de disparos realizados por las fuerzas de defensa de Israel. Un incidente totalmente inaceptable que ha llevado a la agencia a suspender los movimientos de su personal. El incidente tuvo lugar a pocos metros de un puesto de control cuando el vehículo regresaba hacia Karen Yalom, después de escoltar a varios camiones que transportaban ayuda a la zona del centro de la franja de Gaza. El Programa de Alimentos denunció en este mismo comunicado que nunca antes se había registrado un ataque directo de estas características tan cerca de un puesto israelí. Habló hoy el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stefan Dujarich, dijo que varias de las balas impactaron en las ventanas del vehículo y que afortunadamente los trabajadores que se encontraban a bordo del mismo salieron ilesos.